Número 2 Número 2 Número 2 La mejor manera de creer que estás aquí Es sentirse orgulloso de estar siempre listo para servir Y sueño que los sueños son, los sueños son Que lo imposible no deja respirar Bajada esas dos primeras letras Las dos y de ella despierta es momento Remar 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 tu propia canoa Remar 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 Gracias.